...que vamos a incorporar en la municipalidad, digamos. Esto pertenece al ente cultural santafesino, así que, bueno, es un programa que viene desde la provincia, digamos. Bueno, ¿cuáles fueron las primeras repercusiones? Me imagino que ya empezaron a llegar los mensajes. ¿Dónde me inscribo? ¿Cómo hago? ¿A qué hora voy? Tal cual. Bueno, esto lo vamos a realizar en la vecinal Nueva Esperanza. A partir de las 1 y 30 se pueden pasar a inscribir. Vamos a tratar de hacer un periodo de inscripción de media hora, más o menos, para ya alargar tipo 2 de la tarde, 2 y cuarto. Y, bueno, comenzar con el juego, digamos. Volver a lo que era... A los viejos juegos. A los viejos juegos, exacto. Porque cuando escuchamos a los chicos decir, ¡Ay, estoy aburrido! Bueno, acá tenemos una alternativa para reencontrarnos en nuestros juegos. Exacto. Este programa, bueno, tiene diferentes instancias. Que tenemos la local, que la realizamos acá en la ciudad. Después tenemos la regional y la provincial. Se basa en diferentes categorías. Tenemos la primera categoría, que es de 8 a 12 años. La segunda categoría, de 13 a 20. La de adultos, sería de 16 a 30. Y de 30 para arriba, sería adultos. Bueno, ¿cómo se plantea esto de que tanto los niños como los grandes puedan ir? Porque a lo mejor papá va con la excusa de los llevo el nene, pero ya que estamos... Pero ya que estamos, se puede anotar y puede participar. ¿Y quién te dice que pase la siguiente ronda? De cada cancha, o sea, se va a armar cuatro canchas, y de cada categoría va a pasar uno solo a la regional. Así que, bueno, contamos con un reglamento que, dicho sea de paso, nosotros desde la municipalidad, trabajando en conjunto con Deporte, con Jimena, hicimos una recorrida por las instituciones, mandando el reglamento del torneo para que tengan un poco de conocimiento de cómo se hace el juego. Y, bueno, esperamos que todos se sumen y se animen, que no tengan vergüenza. Bueno, parece que vamos a tener un fin de semana soñado, por lo menos en cuanto al clima y a este tipo de actividades. Contanos, ¿Malori va a haber algún servicio de bufé? ¿Se va a estar ofreciendo algo? Sí, vamos, desde la MUNI vamos a estar aportando el tema de una torta para compartir, y, bueno, que se llevan una tacita para tomar la leche, la chocolatada. Esperábamos que iba a ser frío, bueno, nos dimos cuenta que a cómo van los días, estamos bastante con las temperaturas altas, así que, bueno, vamos a tener agua también para compartir. Creo que van a ver ahí también alguna escuela que va a estar vendiendo torta asada y demás, así que... Así que, bueno, sillón y mate. Sillón y mate. Un detalle importante que quiero agregar es que, bueno, el que llega a la categoría provincial, por así decirlo, es el ganador, digamos, y va a tener la oportunidad de conocer la fábrica de bolitas, que es la única que tenemos en el país, así que, bueno, se encuentra en la localidad de San Jorge. Así que ese es el gran premio al torneo de bolitas. Todos invitados, recordamos, día, lugar y horarios. Día, el sábado 8, a las 13 y 30 horas, en la vecinal Nueva Esperanza.